Algo que ha sido un gran debate aquí en mi canal es saber si el cabello largo los hará ver femeninos a los hombres. Y tenemos que hablar un poco de la historia del cabello largo en hombres. Desde la antigüedad, cuando se vivía en las cavernas, los hombres llevaban el cabello largo. Y no porque fuera una moda, sino porque no tenían conciencia sobre su imagen. Pero claro, eso es un poco bastante ancestral. Vámonos a la época de los egipcios, los griegos, los romanos. El cabello largo era un estándar. Los hombres, a través de la historia, en momentos importantes, han utilizado el cabello largo. Como por ejemplo los Beatles. Hasta hemos visto hombres jueces utilizar pelucas para determinar fuerza y poder. Y esto es algo que ha simbolizado el cabello largo en los hombres. Fuerza y poder. Hasta Jesucristo lo simbolizamos con cabello largo. Y esta es alguna de las cosas que hacen creer a las personas que el cabello largo es femenino en la actualidad. Punto número uno, y es el más obvio de todos, es que las mujeres en la actualidad son las que llevan el cabello largo. Pero como te lo dije al principio, en la historia del mundo, los hombres más poderosos y fuertes también llevaban el cabello largo. Punto número dos, por el cual también se cree que el cabello largo es femenino, se debe a que el cabello largo lleva muchos cuidados. Y las mujeres cuidan mucho su cabello para que siempre les luzca bien. Y si bien es cierto, en este punto, el cabello largo requiere de muchos cuidados. Algo que se los he dicho en todos o prácticamente casi todos mis videos. Pero siempre y cuando utilices los productos adecuados, no necesitas prestarle de mucha atención a tu cabello. Por ejemplo, siempre les he dicho que la parte más importante en el cuidado del cabello es el baño, en el momento que te lavas el cabello. Un buen shampoo y un buen acondicionador ya te ayudan aproximadamente con el 50, 60, casi hasta el 70% del cuidado de tu cabello. Casi, casi, casi. Y créeme que eso es una gran ayuda porque si ya el shampoo y el acondicionador te ayudan con la mitad del cuidado de tu cabello, la otra mitad no es tanto esfuerzo o por lo menos ya tienes garantizado que tienes tu cabello bien a la mitad de todo este proceso. Y por la importancia del shampoo y del cuidado del cabello, fue por lo que yo decidí crear mi marca El Muchachón y también crear un shampoo que te ayude con todas las necesidades y requerimientos para tener un cabello largo increíble. Y no solo para cabello largo, sino para todos los hombres que quieran tener un cabello increíble, saludable, brilloso, sedoso y que no se les vaya a querer en el futuro porque ayuda a fortalecer su cabello. Y decidí crear este shampoo que hidrata, suaviza, da brillo y sedosidad al cabello. El shampoo, El Muchachón, es eso y mucho más. Ya que como te dije, también ayuda a darle fuerza y a que no se te caiga tanto el cabello. Y eso es muy importante en el cuidado de tu cabello, encontrar productos que te faciliten el cuidado y tu rutina diaria. Si quieres conseguir el shampoo, El Muchachón, adquírelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Actualmente me encuentro desarrollando el acondicionador que créanme me ha tomado bastante tiempo, más incluso que desarrollar este shampoo. Así que en unos próximos meses vas a tener un acondicionador que estoy seguro va a ser increíble para tu cabello. Y el kit completo, esperemos esté pronto, pronto, pronto. El shampoo y el acondicionador pronto. En resumen, si quieres tener tu cabello largo, pero no sabes si te va a hacer ver muy femenino o va a ser algo masculino. No, el cabello largo no te hará ver femenino independientemente de lo que se crea. Tú creas tu persona y eso es lo que te define. Si quieres llevar tu cabello largo, hazlo, inténtalo y ya verás que te vas a ver increíble. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que entiendas un poquito de si el cabello largo es femenino, te hace ver femenino, como te lo digo a través de la historia. Los hombres hemos utilizado el cabello largo, pero por ahí hubo algunos cambios que en la historia puedes investigarlo. Y ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok a mí y etiquetarme con el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías si te estás dejando crecer el cabello. Y así yo reacciono en uno de mis próximos videos. Y también no olvides seguir las redes sociales de mi marca El Muchachón, tanto en TikTok como en Instagram, porque por allá vas a obtener más contenido que te va a ayudar a cuidar tu cabello. Y ya sabes que también lo puedes conseguir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México si quieres cuidar tu cabello. No importa si lo tienes corto o lo tienes largo, porque es un shampoo que te ayudará a fortalecer tu cabello para que no se te caiga. Creo que eso es algo muy importante a nosotros los hombres, más allá de tener cabello largo o corto, tener cabello. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te gustó saber un poco más de la historia y el contexto del cabello largo. Y también saber que el cabello largo no tiene nada que ver con lo femenino. Y déjame acá abajo en los comentarios cuáles han sido esos comentarios que más te han hecho en cuestión con tu cabello largo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.